Bastantes hazañas, le han tocado buenas malas Ya pasó muchas batallas, el ojito es verdes que fue de la maña Él tiene muy buen cerebro, por eso es que eres el bueno Dios mucho lo ha protegido, pa' que siga en el camino Dios mucho lo ha protegido, es amigo del amigo, salvador el santo como es conocido Y esto es Pono Tierra que le entrega al día ayer Y esto es escuchando banda Beledas Siempre le mira alerta, arriba en sus camionetas Con su cachucha virtuosa, y cuando el señor se fiesta Todos muchachos siempre listos, para lo que ordenen no se despega Cuando escucha sus corridos, recuerda lo que ha vivido Le sufrí de ser mi niño, hay que en la sierra hay testigos Hoy sigue siendo sencillo, y tiene lo que pocos ha conseguido Él tiene muy buen cerebro, por eso es que eres el bueno Dios mucho lo ha protegido, pa' que siga en el camino Es amigo del amigo, salvador el santo como es conocido